bienvenidos retoños y retoñas a earthbound una de las últimas partes antepenúltima parte puede ser estamos muy cerca al final del juego y obviamente esta parte no la he jugado como ya desde hacia un pequeño tramo desde el inframundo perdido ya esa parte nunca la jugada cuando se pone difícil difícil se va vamos a ver si hay un hotel quieres dormir bien bien trompeta rota baño defensivo es que roxpress no llega acá yo pensaba de enviar el recibo defensivo creo que pensaré en cosas complejas ahora no estoy seguro de qué pasará pero presento un gran problema delante de ti yo me quedé aquí aquí un rato a ayudar a la los señores saturn es importante que un hombre disfrute hacer su deber excelente excelente de todo procede de acuerdo a lo planeado del doctor andanat señor saturn y hoy hemos trabajado juntos y finalmente completamos el distorsionador de fase el propósito de dispositivos el permitir el viaje instantáneo a través del espacio y el tiempo en este prototipo sólo puedes viajar a diferentes puntos dentro del mismo periodo aunque es capaz de buscar la ubicación de los enemigos en este momento está indicando la presencia de enemigos en el inframundo perdido en aquella cueva que no podíamos subir verdad los señores saturn son gente increíble y el chico manzana él es un joven de lo más excepcional muy diferente de los demás chicos bueno de cualquier forma el prototipo del distorsionador de fase ha sido robado alguien parecido a un cerdo usando ropa porque tomó a los señores saturn cautivos y robó el dispositivo yo no pedí permiso me mandé no funciona falta una cosa pero ese material no se puede encontrar fácilmente en la tierra el material que mencionó viene de un meteorito que cayó cuando era mucho más joven has visto un meteorito últimamente o sea el comienzo web eureka eso es sin importar el tamaño del pedazo del meteorito puedo sintetizar el material sexonita dudo que tu enemigo mortal gaigas o lo que sea te permita ir a onet por el pedazo de meteorito ahora mismo onet está en sus manos mal eficaz aunque debes ir así que tomen todas las precauciones posibles los señores saturn han estrenado un poco de sus inventos en la tienda por favor visitenla antes de marcharse me pregunto cómo estará onet actualmente donde está la tienda yo hago doctor saturn y puedo reparar tu cuerpo boing quieres que yo te opere ding estás bien o si tú muy bien está genial zoomer 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 bien tu ti tu ti tu ti tu tu bueno de pronto se puede llamar eh o directamente tiramos las cosas de jeff paula y pum oh y nes también habíamos hecho espacio con nes es cierto bien nes y esto es el hotel así que acá no vamos a buscar la tienda que era acá recién entramos ah el doctor el doctor del hospital bien 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 tu 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 oh oh respirar es tan bueno tu tu ti 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 tu ti tu 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 ru bien bien nice creo que es la el lugar que hay acá arriba bueno eh jeje no nos quedan muchas más opciones verdad tu ti tu ti mmm hay toque arriba hola 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 tu vienes comprando puedes vender también yo señor saturn boing puedo hacer todo por ti que quieres zoom vamos a ver si tenemos algo para vender eh el bate que si no me va a dejar venderlo verdad eh no no porque recordemos que lo habíamos reemplazado por por el bate magic cat y probablemente ahora el bate magic cat no sea tan útil como el bate casey y la pata de conejo no nos la va a dejar vender verdad ah si bien mmm creo que nes esta eh vamos a ver si paula tiene algo colgante lluvia protege contra agua supongo y hielo eeeh pulsera de hadas no se la píldora de agallas vamos a guardarla para el jefe final supongo o a ver puede haber otro enemigo otro jefe antes del final que nos cause problemas la pulsera de hadas me causa curiosidad eh vamos a echar un vistazo ahora para ver que hace eeeh rocio defensivo lo pagamos es 250 esta bien en ti ding ding ok tu gracias hay algo zoom mas necesitar turun tun 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 turun tun 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 porque ahora tenemos el baño defensivo bazooka pesada rayo mortal si rayo mortal dulauen 1550 si no leima rayo mas malo fue superado por el rayo lunar verdad si no me equivoco si no no lo tendremos querido un pequeño no poder comprar eso hay algo zoom mas necesitar Y bueno, si Pooh no tiene nada para vender La Super Bomba Aunque se la dan Y ya está La Banda Diamante Vamos a vender la Banda Diamante Además nos pagan 5000 dólares Bien Bueno, ahora viene lo bueno Ey, no tenía que varias cosas nuevas Que no sé qué Será el corno de vida Lo que resulte útil Vamos a darle una Ness Una Paula Otro Cuerno de Vida Mira, dos o tres para Pooh ¿En serio? ¿Estos eran los artículos nuevos que hay? Me imaginaba Equipo, pero bueno Nos va a salvar de algún apuro Todos estos corno de vida que estamos comprando Nos van a salvar de más de un apuro Definitivamente Definitivamente Y la hierba secreta La verdad que no nos podría tan menos ayudar Pero Muchas gracias Muchas gracias Oh Hola, tú vienes comprando Puedes vender también Yo señor Saturn Boing Ok, debe ser este, ¿verdad? ¿Eh? Ok ¿Este? Hola, hola Tú vienes comprando Puedes vender también Yo señor Saturn Boing Puedo hacer todo por ti ¿Qué quieres? Oh 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 Jalea de cerdito A ver Vamos a ver la jalea de cerdito ¿Qué hace? Una de las comidas favoritas del señor Saturn ¿Sabe bien? Al comerlo te ayuda a recuperar Cerco de 300 puntos de vida Eh, interesante Interesante A ver, tenemos Voy a anotar cuántos colgantes tenemos Para que Bueno, seguro Uno de cada uno tenemos, ¿eh? De los que De los que podíamos comprar Estaría bien de pronto Tener dos de cada uno Porque Si tenemos Colgantes Vamos a poner colgantes Tenemos Tierra Lluvia Eso me lo acuerdo clarito Ah ¿No tendremos otro equipado? Si Tenemos No El que tenemos es el que está equipado Bien Paula tiene El colgante de mar Y lo tiene equipado Ah Y el de lluvia Ojo Que va a parecer Uno podría ser Bueno Contra el agua Y otro Contra Contra hielo Jeff Tiene colgante noche Y Pu No creo que tenga nada A ver, puede tener Pero no lo debe tener equipado No No tiene Un colgante Bien Podríamos comprar Porque algo me dice Que el enemigo final Ya han hablado De que es La maldad pura O Algo así Parecido Y definitivamente El colgante de noche Suena como que Nos podría ayudar Contra él ¿No? Vamos a ver Nos ofreció Equiparlo ahora Pero Vamos a echarle Un vistazo Colgante de noche Ayuda Debe ser equipado En tu cuerpo La luz De un ataque De destello Ah La luz Lo dejamos Por las dudas Ah Oh 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 Bien Nos dijeron Que nos preparáramos Para llegar a Onet Porque está consumido Por la oscuridad Por la influencia De Gaigas En Llamamos a la madre Y Porque es una manera De prepararnos Para ir allá Al padre Para tener una partida Guardada Dentro del juego In game Nos dio una Una cantidad Exorbitante De dinero ¿Verdad? Bien Y A ver si se puede subir acá No Consiguiendo un poquito de espacio Podemos teletransportarnos A Onet La máquina La máquina esta Del doctor Andonats Y A la cual La ayudó Bueno Acá podría ser Aquí A la cual Ayudó A construir El señor El señor El El chico Manzana Bien Es necesario Para llegar Oh Está todo oscuro Qué poca vida Tiene Paula En comparación Con Con Ness Está como Thrid ahora Habrá que ir A la casa Que enfrente Estaba el meteorito Mejor Subo Jeje Uh Uy Casi me ataca Por la espalda Fantasma De Starman Casi me ataca No Uy No 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 ¡Ay, Paila! ¡Paula! Mira, teníamos cerquita un hotel. Pensé que era un cartel malvado o algo así. ¡No! Está toda la gente con miedo. Están todos encerrados en sus casas. Están al máximo. Bien. Derecha. Sí, porque por la izquierda vamos a paso gigante. Giant Step. Dos. ¡Dos! Hay que atacarlos con todos. Ojo maligno y Octobot mecánico. Sí. No sé cuál podría ser más peligroso, pero bueno. Trueno Omega. A ver, puede funcionar. No. Oh, no. Ah, no funciona en nadie. Bien. Fue totalmente desguasado y... ¡Ey! No explotó. Bien. Bien. Por favor. Por favor. Por favor. Bien. Oh, Ness. Finalmente te presentaste. Hay muchos monstruos horripilantes rondando por Onet en estos momentos. La gente del pueblo se ha abarricado en sus hogares con miedo de salir. Yo estoy bien, pero estoy un poco asustada. Todo estará bien si solo nos quedamos aquí callados en la oscuridad. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer un poco de arroz? ¿Estás más relajado? Bien. Uh, sí. A esta altura ustedes puede que sea la fuerza más poderosa en el mundo. ¿No lo creen? ¿Hm? Pues lo creo chicos, lo creo. Vamos a guardar en varios lugares. Porque yo suelo grabar antes de un combate y a veces puede que no haya vuelta atrás. ¿Era por aquí? Sí. Era por aquí. El tema del meteorito. Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Abajo a la izquierda en la pantalla. Eh, no. Abajo a la derecha. En la pantalla. Como habrán visto hay una carátula de este juego de Airbound Modern 2. ¿Y esta? ¿Influenciada? Representa un momento en el juego y no sé si será el que se acerca, ¿eh? Los cuatro niños protagonistas del juego en infrared meteorito. Había que prepararse, sí. Había que prepararse para esta zona. Buah, pero mira esto. Pero mira esto. Pero mira eso. Por favor. Sí, sí. Vida, vida, vida. Ah, Paula. Exagere un poco, sí, pero no importa. Ah. Tormenta este larto también, puh. No. No, Paula, no. Por esto. Por un segundo. Por un pelo de rana calva. Ah, que no hemos visto cuál es el efecto de vida omega, ¿verdad? Ah. Restora con 300 puh, 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 puh a todos. Igual no me estoy dando cuenta y... Y los podría estar... Podría estar desaprovechando los... Puntos psicológicos... De Ness haciendo esto, pero... Creo que no hay una habilidad que digamos... Wow. Deberías estar usándola ya. Me parece que no hay... Me parece que no hay... Me parece que no hay... Que sí, que hemos aprendido... Algunas... Algunas... Peces... Interesantes. Destello... Omega... Podría ser, no sé. Es que tampoco tengo claro para qué sirve. P.E.K.A. Fuego parece no ser muy bueno, ¿eh? P.E.K.A. Fuego parece no ser muy bueno, ¿eh? Ok. Oh, sí. Ya estamos en esa parte. La parte en la que un ataque nos... Nos hace mucho daño. No me demores con animaciones. No. Es que se nos va Jeff también. Esto... Esto revive, ¿verdad? Oh, además lo intentamos revivir al ojo maligno. Bien, genial. Ah, y fue diamonizada ahora. Ah, 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 ah. Es que no recuerdo si podemos curar la diamonización. Y está confundido, así que... Puede curar incluso hasta al enemigo. Pero es que si le ponemos golpear podría ser peor. Porque va a... Podría golpear a uno de nuestros personajes. Y tenemos poca vida, la verdad. Ah, oh, oh. Oh, 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 oh. Que está diamonizado, Paula. Oh, 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 oh. Se nos van, ¿eh? Bien, hacer nada, hacer nada, hacer nada. A ver cómo te cae esto. ¡Oh! Una PCI de... De Poo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Oh! Toma esto. Obviamente Poo está confundido, así que termino atacando a... Ah, ok. No hace nada. Vamos a curar la parálisis, al menos. De... De Ness. Así sigue atacando físicamente. Que parece que podría ser el que haga algo. Oh, y... Ah, claro. Ahora que le curré la parálisis. Es diamonizado, claro. Obviamente, claro. No recuerdo si... A ver, probemos. Tal vez esto cura. La diamonización. Pero no. No, 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 no. ¿No tenemos objetos con Poo? ¿Será porque está paralizado? Cúrate al menos. No sé, Poo. No tuvo efecto visible en Jeff. Oh, pierde la batalla cuando todos tus miembros están diamonizados. Interesante, interesante. Dato... Dato peculiar. Eh... Dato peculiar. Eh... ¿A qué nos estimula esto? ¡Ah, ok! Y todavía atacan. Tienen un turno de ventaja. Bien. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Eh... Creo que vamos por el camino correcto, eh. Que era por la izquierda. Hay que ser un poco más agresivos, supongo. Y... 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 Sin ahora fuera de cámara, obviamente me tengo que dar cuenta de que... Eh... Lo mejor que podemos hacer con Ness cuando nos ataca el fantasma de Starman... Es... Usar cura Omega. O vida, vida Omega. Que hace algo muy bueno. Que es curar... Eh... Creo que incluso cura todos los puntos de vida. Eh... De todos. Entonces... Si están bajando los puntos por este ataque, Tormenta Estelar... Eh... Lo que no debemos hacer es demorar mucho. Ni eligiendo los ataques... Ni con ataques que son... Ok. Se va a Paula. Se va a Paula. Eh... Este, ¿verdad? Oh! Jeff también cayó. Y... Va a caer Poo también. Ah, no. Bien, bien. Poo no cayó. Vamos a curar a Poo a ver qué tal. Oh, está confundida. O sea que podríamos terminar haciendo... Complicando las cosas. No tenemos ningún amuleto que nos proteja de la confusión, ¿verdad? Porque se complica. Se complica bastante. Sí, 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 sí. Porque en sí, atacar no golpea muy duro este enemigo. Bueno, al menos Poo no está confundido. Bien, bien, bien. Ah, sí, 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 está confundido. Bueno, por suerte acertamos el golpe. Se comporta extraño estar confundido, ¿verdad? Poo fue diamonizado. Dime que esto sirve para curar diamoniza... Cosas. No, nos atacamos a nosotros, ¿verdad? Bien. Y ahora que ponemos curar, probablemente... Terminemos curando al enemigo. Es muy probable. A ver, a ver, ¿qué tal? Poo no está... Eso, no está confundido. Ni paralizado. Bien. De los enemigos más molestos, ¿eh? Que hemos encontrado en todo el juego. Obviamente tenía que estar al final, para complicarnos más las cosas. Un momento, que todavía siguen moviéndose. Bien. Hay que apurarse. Que todavía está nadie en el acecho. Usamos este y nos curamos todos. Y si me da tiempo... Le curamos la parálisis... A Paula. Y grabamos. Que está... Que está... Complicadito. Bueno. No nos atacó por la espada, al menos. Y no es un ojo. No es un ojo. Bien. A ver, con Jeff, por ejemplo, podría estar usando la bazooka. Pero tampoco quiero... Eso es. Primero. Este combate no era muy complicado. Y segundo... La... Los ataques... Comunes... De Jeff estaban funcionando. Oh, oh. Cuidado. No está el ojo. Otra vez. Muy bien. A ver, tormenta estelar, ¿qué tal? Sí. 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 Aparecen de un momento al otro, ¿eh? ¿Cómo estamos? Vida a full. Excelente. Aparecen de un momento al otro. Es que son demasiado rápidos. Vamos. Los dos. Sí, 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 sí. Uh, ya saben a quién hay que... A quién hay que golpear primero, ¿eh? Y... Y qué tan fuerte. Eh... El rayo más malo será un objeto equipable, sí. A ver que tal, a ver que tal nos va, oh excelente, si ya tiene que estar fuera de combate, bien, excelente. Genial, esto es genial, los niveles, los niveles en los que andamos, que ha aprendido Paula? Le quitamos la paralisis a Jeff, y acá está el señor ex, liar exagerado, cazador de tesoros, ahí está el meteorito, ojito, ojito que esto no va a ser venir y tomarlo. Hay algo brillante que puedes alcanzar, ¿quieres intentar agarrarlo? En eso tuvo una pieza meteorito. Y acá hay espacio como para ir a la aldea Saturn, no es? Ah, que el agujero ese no cuenta, bien. Que no quiero más combates. Excelente. No sé qué objeto tuvimos, pieza meteorito. Parece una simple roca vieja, pero para alguien que sepa sobre ella, en realidad es un elemento precioso e inusual. Si solo tuviese una pieza de un meteorito, podría extraer un poco de sexonita. Tengo que poner... Ah, sí, esto es fantástico. ¿Qué? Bueno, de hecho nunca antes había visto este increíble y raro elemento. Es muy intrigante. Muy bien, déjanos todo a nosotros y ustedes vayan a descansar un poco. Esto se está poniendo de lo más fascinante. Mejor descansar. No tenemos ningún objeto más para reparar, supongo. ¿Quieres dormir? Vieno. ¿Cómo va tu aventura? Chaveo, suena que estás teniendo tiempos difíciles entonces. Tu maestro vino a buscarte. No te preocupes, te cubrí. Todo está bien aquí. Sigue así. Bueno, mi telenovela se está poniendo interesante, así que es mejor que te deje ir. Adiós. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Finalmente está terminado el distorsionador de fase versión 2. Está equipado con dos nuevas características. Primero, puede reparar tus funciones biológicas. Oh, bien. Segundo, puede salvar tu progreso. No tengas miedo, súbete. Solo hay una cosa. Puede que no seas capaz de regresar, así que asegúrate de estar equipado óptimamente. ¿Estás listo para ir? Esto es el punto de no retorno, eh. Muy... Muy típico. A ver, en cuanto a equipos, sí. En cuanto a caramelos, PSI, budines... Eso estaría bastante bien, ¿verdad? No... No... O sea, que no estoy... Cien por ciento... Cuando estés perfectamente cien por ciento preparado. Bueno, deberías estar lo más preparado posible. Sería lo mejor. Sin preparación cuidadosa te podías meter en grandes líos. Solo quiero asegurarme de que estés listo. Dime cuando tus preparaciones estén completas. Y los... 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 Caramelos P... No. ¿Dónde se vendían los...? Ah, eran... Magicant. Eran Magicant. No sé qué. ¿Recuerda el distorsionador de fase versión 2? Está equipado con dos nuevas características. Sí. Sí. Oh, bien. Era subirse. Grabamos la partida de todos modos aquí, así que... Oh, el nombre de las fotos. Lo... Lo extraño. Saludos. Así que finalmente estás aquí. Excelente. Eres verdaderamente excelente. Solo... Queda poco tiempo. Te daré el último poder. Debo irme ahora. Pu se volvió consciente de P.E.K.A. Tormenta Estelar Omega. Mmm... Estado? Ofensa. El método de sacudir las estrellas, el cual Poo aprendió de su entrenamiento. Inflige cerca de 360 puntos de daño a cada enemigo. Eso ya de por sí es bueno. Y... Tormenta Estelar Omega. Inflige cerca del... A ver, el doble de puntos de daño a cada enemigo. Obviamente debe gastar más. Eh. Sí. Casi el doble de puntos. Por el doble de daño. Y probablemente una animación más. Claro, esta es la zona... El... Inframundo perdido. Donde... Donde veíamos que había algo... Una zona a la que no podíamos acceder. Y claramente es esto. Es acá arriba. Secuestrado. Yo fui. Boing. Secuestrador. Es malo. Chico malo. Se fue. Zoom. ¿Dónde? Al pasado. Ding ding. No hay problema aquí. ¿Eh? Al pasado. Claro. Al pasado. Al pasado. El distorsionador de fase 3 ha sido completado. Pudimos terminar rápido por las increíbles habilidades científicas de los señores Saturn. Gaigas está atacando exactamente en ese sitio. Pero lo está haciendo desde un pasado muy lejano. Deben teletransportarse al pasado y pelear. Pero... Nosotros aquí también. Boing. No es este distorsionador de fase supongo. Ha pasado. Introduca su comando. Comunicar. Ah. Comunicar debe ser guardar. Es que tengo que usarte de transportación. Acá. En este lugar tan... Tan complicado. ¿What? Es muy difícil decirles pero... Deben trupe posicionar, ¿no? Para derrotar a Gaigas quien ataca desde el pasado deben teletransportarse a ese tiempo. Y solo es posible con el distorsionador de fase 3. Sin embargo la máquina no puede teletransportar cosas vivas, o sea formas de vida. Destruye todo lo vivo cuando se teletransporta. La única forma de viajar al pasado es transferir el programa de sus cerebros a unos robots y enviar esos robots al pasado. Eso significa que sus espíritus se irán con los robots, mientras que sus cuerpos se quedan en este tiempo. No puedo prometer que sus espíritus regresen una vez que acaba en la batalla. Más deben entender que ustedes cuatro son los elegidos. ¿Aún así, quieren ir al pasado a enfrentar a Gaigas? 10. Ustedes lo aceptan mientras saben que puede que no regresen a lo que son ahora, ¿cierto? Sí. Sí, ya veo. De verdad están conscientes sobre esto. Ahora necesito fijarme en ustedes. Ness, dame tu gorra roja. Listos, esperen. Le voy a poner al robot la gorra roja. ¿Cómo transfieren el alma de los niños a los robots? ¿Lo explicarán? ¿Es necesario? ¿Es necesario? Ness, Paula, Pooh, Jeff. Hijo mío, ya no hay vuelta atrás. Ness, activa la distorsionador de fase con tu mano y así continúa hacia tu destino. ¿Lo harás? Admito que es una decisión importante y... Pero me ha preguntado tantas veces que... Solo unos pocos conocen su enorme valentía, pero la cantidad de gente que van a salvar con ella es gigantesca. Me siento muy afortunado de estar presente ante el comienzo de esta monumental tarea. TIEMPOS 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 Certificación nos vemos en la siguiente parte de Earthbound chausito